Volviendo aquí al distrito, ¿cómo ven las primeras medidas del Intendente Néstor Grindetti? ¿Cómo ven que viene trabajando? ¿Cómo avanza el municipio de Lanús? Y bueno, el grado de acciones que debe desarrollar alguien que viene a un municipio con poco conocimiento sobre el que les toca conducir, ¿no? Tiene marchas y contramarchas. Las contramarchas son haber despedido y después empezar a reincorporar porque se han dado cuenta que estaba mal despedido y que no correspondía. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con que el hilo más delgado se corte por los trabajadores, que por economizar se eche gente. Me parece que hay un montón de formas de optimizar recursos y material humano. Me parece que eso habla de los buenos dirigentes y los buenos conductores. Y me parece que hoy, por hoy, el macrismo y cambiemos en su totalidad están en periodo de prueba y en periodo de gracia con la ciudadanía. Así que este primer semestre que se viene es ese periodo. Hay que evaluarlo, por lo menos el primer trimestre, a partir de abril, cuando lleguen las rendiciones de cuentas, a ver qué se hicieron, qué no se hicieron, en qué situación financiera estamos. Y después en la parte política lo que estamos viendo, ¿no? Hay una presencia mayor en las calles que se ve, pero eso no lo hace en toda la gestión. Me parece que la gestión es conseguir recursos, tratar de administrarlos bien, tratar de producir hechos que realmente la gente los pueda ver como algo beneficioso. Y en Lanús no se ve tanto eso. Y también va a estar atado a lo que haga el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que dar muestra de que va a ser austero, que ya pasó el momento de hablar de ñoqui, de esto, del otro, y siempre con la misma cantinela, porque ya pasó, ya han tenido tiempo, hace más de 60 días que están en el gobierno, de depurar lo que tenían que depurar, y están haciendo igual que en Lanús, marchas y contramarchas. Los echamos, después los tomamos, los dejamos tres meses más. Es el grado de desconocimiento de muchos funcionarios, CEO de empresas privadas, que están acostumbrados a rajar gente y a tomar gente como se les ocurra. Y acá el Estado tiene que ser el primer eslabón de la justicia. Justicia para los trabajadores, justicia para el trabajo que realiza, justicia para su familia y no ser una variable. Me parece que hay un error bastante importante de parte del gobierno nacional en creer que el problema, el mayor problema está en los trabajadores. Y eso es lo que está habiendo. Y gobernando para un sector social encumbrado, porque hoy por hoy vemos que por ahí se le da algunas pleitesías a medios de comunicación, a empresas. Vemos que hay acciones que el gobierno nacional está tomando como pagando favores. Y me parece que eso no debería ocurrir.